Me voy Me voy Para olvidar Que perdí tu amor Me voy Como la tarde Se abraza del sol Mares inmensos De pena Tendré que cruzar Y a otra Playa serena Tendré que llegar Tu amor Dentro de mi alma Formó tempestad Así Como las Olas Curiosas del mar Tal vez Cuando mañana Te pueda Olvidar Blancas Blancas Gaviotas De nieve Me irán Esperar Música 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 Tu amor Dentro de mi alma Dentro de mi alma Formó tempestad Música Así Como las olas Curiosas del mar Tal vez Tal vez Tal vez Cuando mañana Te pueda Olvidar Música Blancas Los gaviotas De nieve Me irán A esperar Música